¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mami, sí, es Poli Es Poli Gracias, ¿quién es Poli? A ver Amalia, mira Mira, gorda Mira los de Poli El talego El talego El talego El talego Amalia, mira Valenciano, ¿qué es? Valenciano, ¿qué es? Geli, mira Geli ¿Y dónde está Amber? Amalia y familia ¿Qué? Llegó Navidad Amalia, mira Amalia, mira ese otro ¿Cuál es esa? Bueno, ¿y cómo se llama esa? Eso Amber ¿Qué? ¿Qué?